Bueno, muchachos, buenas tardes, buen día. La intención en este momento es el poder trabajar con el método de Müller, métodos numéricos, la asignatura de métodos numéricos, el método de Müller, para poder hallar las raíces de una función. En este caso, si nos damos cuenta, esta es una función cúbica, y siendo una función cúbica, pues por mal que mirar el eje, mirar las raíces, simplemente esta función tiene un corte en el eje X, pero pues no podemos difumbrar algún elemento adicional, algún corte adicional. Por ello, pues en este momento identificamos que al ser una función de grado impar, tiene una raíz real y dos raíces imaginarias. Entonces, pues vamos a mirar qué pasa con esas raíces, dónde las encontramos, y pues vamos a tratar de utilizar el método de Müller para eso. Entonces, ¿cómo trabaja el método de Müller? El método de Müller busca obtener las raíces, ¿sí? Las raíces. En este caso, si nos damos cuenta, podríamos pensar de nuevo acercar un poquito más. Y ahora me va a correr para allá. Y aquí aparece como alrededor de 0, 7. 0, 7, ¿cierto? Pues podríamos coger y tabular aquí. Y después nos podríamos nosotros en vista tabla. Vamos a ver con la hoja de cálculo. Y vamos a decir X y aquí F habré paréntesis de X. Y entonces vamos a ver. Punto, punto, punto. F de X, miren la que aquí está la punta. Voy a hacer la nota mítica. Punto, punto. Y entonces aquí voy a colocar 0, 1. Bueno, vamos a colocar más valores. La función es igual. Y aquí va a hacer igual. Este más 0, 1. ¿Vale? Exacto. ¿Vale? Voy a mover eso. Lo que tienes que decir que es punto. Vamos a ver. 0, punto. Primero. Y vamos a ver si llegamos a chat. Muy bien. Ahora vamos a hacer aquí igual. Y si. Abre paréntesis. Y de esta punta vamos a ver si lo va a hacer aquí. Y lo va a hacer aquí en el espacio. Es que vamos a ver. Primero, yo voy a hacerlo hasta acá. Y si nos damos cuenta, pues por ahora me aparece una incógnita. Sí, me aparece una incógnita. Porque no está la función en su totalidad. Yo voy a dejarla hasta acá. Y si nos damos cuenta, el valor más cercano a 0 es cuánto es. Se me gusta por aquí. Pensaría en un nivel más pequeño. Pues esto. Es que podríamos pensar en sumar más bien 0,01 y 0,01. Y haciendo esto, vamos a apropiarlo. Control C. Voy a bajar por aquí. Por allá. Control B. O P. Simple más. Control C. O arrastramos. Hagamos esto acá. Por allá. Ahora cogemos el C. Y bajamos por allá. Cambio el C. Entonces, si nos damos cuenta, tabulando, podríamos hallar el valor más cercano a 0. En este caso, nada. Pues sigue siendo aquí menos 1. Aquí se acerca menos 1. Pensaría yo, pero pero no va a 0. Aquí se está haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. 3, 0, 3, 0, 2, 0, 1. 0, 5. Uy, pero 0, 5. 0 me apareció. Y vamos acá. Y nos damos cuenta que lo encontramos por acá en la casilla como 72. Pero Control C. Podría bajar ya entonces más valores. A ver qué sucede. Y si nos damos cuenta, alrededor de 0, 7, 0, 5, 0, 72. Por aquí parece que hay un valor muy pequeño. Aquí estoy más grande que 0, 0, 1. Pensaría yo, pensaría yo, trataría de pensar que ese es el valor. Que el valor está por esos mediados. ¿Sí? Por esos mediados. Entonces era 70 y 2 me da 0, 0, 1. ¿Cierto? Ese sería el valor. Pero ahora, si vamos y revisamos en nuestra gráfica, revisamos, qué pasó con esa recta y qué es lo que pasa es que estamos haciendo una aproximación con esa línea. Y esa curva que me está saliendo con ese conjunto de puntos, yo voy a ubicar esa coordenada. Voy a dejarla como P es igual, abre paréntesis, a .72, 0,01. Entonces, ciego paréntesis, ya se ve paréntesis, vamos a ver qué pasa. Y démonos cuenta que me dio ese valor. Por ahora vamos bien. Esto es una aproximación liminal que hace la curva, pero pues no la vamos a configurar. en este caso es la unidad que va a la semétrica debe ser la identidad ya tenemos esa aproximación entonces ¿cuál es la idea que hace Miller? toma tres puntos y empieza a acercarse entonces digamos que tenemos un punto me voy a inventar que cojamos para los puntos voy a hacer aquí un poquito más voy a hacer aquí un poquito más pues aléjate, aléjate, aléjate y entonces si nos damos cuenta pues voy a hacerlo al echambol pero existe una parábola existe una parábola tenemos tres parábolas existe una parábola que puede estar en el sentido de así así una parábola tendría que moverla más para acá acá esta parábola si le miramos esta parábola es una parábola es una parábola que casi se asemeja a la a la función cúbica que tenemos arriba y si lo hiciéramos hacia abajo esta parábola digamos que se asemejara entonces esa parábola cogemos tres puntos cercanos a esa parábola aquí llega un momento en donde se me desaparece pero esa parábola digamos que esa parábola ¿por qué se me pierde? porque me voy hacia el eje x presento que esté cerca del eje x pues pareciera que esa parábola podría describirla con esa curva que tengo aquí digamos que en este caso la tengo en colorcito rojo voy a dejarla un momentico porque no está el otro color rojo listo esa parábola podría ser un bosquejo cercano a esta a esta parte de abajo de la función cúbica ¿por qué hacemos eso? esa parábola la vamos a considerar para aproximarnos al valor real de una raíz de x ¿sí? la más que toda no la raíz de 0,072 sino una raíz imaginaria ¿y cómo hacemos? entonces vamos a hacerlo aquí a manito entonces tenemos bajo el método de Müller esta es la función que tenemos debemos calcular entonces necesitamos tres puntos necesitamos un punto x1 x2 y x3 estos puntos son los que les digo a ustedes y entonces digamos que en este caso de 0 a x1 de 0 a x1 tome como cifras significativas los tres puntos de valor significativo el 0 el 1 y el 1.5 de 0 a 1 está una unidad y de 1 a 1.5 está 0.5 unidades ¿qué vamos a considerar? considerar primero que todo lo que vamos a hacer en este orden lo vamos a trabajar así en este orden de ideal lo vamos a trabajar primero vamos a hallar h sub 0 segundo vamos a hallar h sub 1 tercero vamos a hallar d sub 0 o delta sub 0 cuarto vamos a hallar d sub 1 después vamos a hallar quinto luego vamos a hallar sexto luego vamos a hallar el centro eso es lo que vamos a hallar eso es lo que vamos a hacer y basado en cualquier función aquí yo tengo varios ejemplos de funciones que trabajamos creo que esta la trabajamos en la clase pasada creo que esta la trabajamos en la misma clase venga a ver qué funciones esta fue la que hicieron en el taller espero y pues ahí tengo ejemplos por ahí tengo ejemplos y quiero cacharrear con esta ¿sí? a ver que los valores que tengo yo acá sean los que deben ser entonces ¿cómo lo voy a hacer yo? entonces voy a coger esta función control c y me la voy a llevar por aquí en el que yo ya pegué aquí la función y damos cuenta que si se ha acercado a lo que más o menos sabemos que es 0,7 uno de los cortes pero bueno entonces lo primero que tengo que hacer es hallar h sub 0 que es x1 menos x0 y h sub 1 que es x2 menos x1 entonces voy a hacerlo acá y voy a empezar a hallar h sub 0 que es x1 menos x0 y h1 que es igual a x1 x2 que tenga menos x1 pero como los x en este caso ¿cuáles son? entonces yo tengo acá x0 x0 x1 x2 y voy a cortar los iguales pues vamos a calcularlos ¿qué ventaja tenemos nosotros que calcularlos? vamos a hacer aquí a manito pues ¿qué ventaja tenemos? que sabíamos que teníamos el 0 teníamos el 1 y el 1,5 esos son mis h0 mis x que tengo mis x los que voy a considerar pero con esos x con esos x voy a hallar f f de x0 igual eso se me va a dar igual voy a hacer f hago paréntesis de x1 cierro paréntesis igual voy a dar un f por aquí por acá voy a hallar un f ante paréntesis de x grandecita x2 digamos igual ¿listo? ¿y cómo lo hago? pues calculando esta función ¿cierto? voy a calcular digamos que eso sería lo primero que debo hacer porque en algún momento necesito f de x 0 f de x1 f de x2 entonces ¿cómo lo calculo? pues voy a hacerlo aprovechemos el cero y lo hacemos de a poquitos entonces de a poquitos dice que tengo que hacer el f de x0 lo debo coger y elevarlo al cuadrado bueno al cubo en este caso le debo restar el f de x0 en este caso elevado al cuadrado más 3 veces 3 veces que multiplica al f de x0 ¿cierto? menos 2 menos 2 en este caso me dio menos 2 ¿y qué ventaja tenemos? que eso mismo lo hago y me queda para la siguiente entonces esta es una ventaja que tenemos de saber usar el cero y esa es como la intención que si podemos usar el cero entonces en este caso lo que vamos a leer igualito igualito para que se haga bonito igualito para que se haga muy bonito igualito para que se haga muy bonito listo entonces ya tenemos estos valores voy a hallar h0 h1 y h2 f de x0 f de x1 y f de x2 ya lo hallamos aquí los tengo tabulados en la parte izquierda entonces voy a dejar estos acá resaltados digamos que hace parte de lo que yo te pongo y acá yo los voy a dejar con grisecito porque gris porque pues es mi buena voluntaria es la de mi de su color para él y ya los tengo tengo esos valores entonces claro no creo que porque me deja esto justificado hacia la derecha listo hacia la derecha listo ya queda entonces ahora vamos a hallar h0 y h1 en este caso que sucede que h1 0 el h0 me dice que es x1 menos x2 en este caso 1 menos 0 que me da 1 y el h1 eso supone que en este caso es 1,5 menos 1 que me da 0,5 para contar esto es h0 esto es h1 ahorita hacemos una pausa y verificamos que esos valores que tuve corresponden a lo que dice hace un ratito en el celo que tengo hecho ya hace un tiempo entonces primero ya tenemos h0 y h1 que era lo primero que teníamos que hacer pues ya lo hice y ahora que tenemos que hacer tenemos que hallar delta sub 0 y delta sub 1 entonces por acá delta sub 0 y delta sub 1 pero que es delta sub 0 y delta sub 1 f de x1 menos f de x0 x1 menos x0 eso es delta c delta 1 es f de x2 menos f de x1 x2 menos x1 esto vamos a vamos a hallar acá delta sub 0 que voy a hallarlo por aquí delta sub 0 es igual a x f de x1 menos f de x2 dividido x1 menos x0 y acá x1 menos x0 el delta 1 es el que cambia y dice f de x2 menos f de x1 dividido dividido en x2 menos x1 y vamos a hacerlo entonces estos valores los tenemos claro que sí claro que sí porque los tenemos allá arribita yo voy a dejar la parte de arriba y entonces me queda que es f de x1 y f de x2 o sea es este menos ese igual ya me quedo en la parte de abajo que necesito este menos x1 menos el x0 esos son los valores que necesito y debo hacer la división debo hacer la división voy a dejar la línea aquí listo ya los tengo acá voy a dejarlo centrados y el resultado de estos dos va a ser igual voy a dejarlo acá entonces me queda igual a esto dividido en este 5 ya me quedo 3 ese es el valor 3 ahora voy a hacerlo por este lado pues por este lado tengo igual f de x2 o sea este menos f de x1 o sea el anterior en la parte de abajo tengo igual x2 dividido en x1 y para no uniramos x2 dividido en x2 la más es menos menos f igual y tengo que hacer la división pues voy a dejar una rayita voy a dejarlo aquí que unir esto para que pueda aparecer una expresión entonces igual a esto dividido ahora sí entre este y me quedaron estos boletos ya tengo unos valores que voy a considerar estos estos valores los voy a considerar dejo con ellos pues voy a dejarlos ahí vamos a ver si necesito más si necesito aquí necesito por acá hay más pero bien ya tengo h1 h0 delta 0 delta 1 entonces vamos a ver que sigue con los deltas y los h por aquí tengo los deltas y los h y de que necesito entonces ahora a, b y c entonces voy a llevármelo por aquí voy a llevármelo entonces voy a dejarlo por aquí mientras lo leo entonces para entender qué es lo que tengo que hacer necesito hallar a, b y c entonces me dice que a, b y c coloqué monedas debajo para eso está entonces se supone que delta 1 menos delta 0 en la parte de arriba va delta 1 menos delta 0 en la parte de abajo me queda h1 menos h0 entonces voy a hacer un poquito más pequeño aquí vamos a ver delta 1 menos delta 0 donde está ahora h1 y h0 entonces h1 es en este caso h0 es 1 y h1 es 0,5 entonces vamos a ver h1 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 es este ¿cierto? voy a decir que es igual a 0 0,5 acá y me dice que menos h1 que es 0,5 que es 1 y el h1 es 0,5 entonces 1 menos ok ahí estamos entonces vuelve y juega que hicimos 1 que era el no, no, no entonces h1 entonces es 0,5 menos 1 que es el valor de acá entonces h1 que es 0,5 y h0 que es 1 se hace la resta y quedó esto por tanto el resultado será acá la unión de estos dos bueno la división entre estos dos en este caso quedó igual a este dividido ya lo tengo voy a dejarlo enmarcado porque después va a irse en el video un marcado y ya tengo el a ahora vamos a hallar el b y el b que me dice que es el b el b me dice que es el b por acá y me dice que mientras a mientras a pues esto pues b ahora va a ser esto es como lo calculamos que se supone que b es igual a a igual a este que multiplica multiplica al h1 vamos a ver el h1 de 0,5 que podría ir a multiplicado por esto lo que está listo y ahora le voy a sumar con el que 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 pero este es mando acá tenemos entonces el a que multiplica h1 pero el h1 era 1 multiplicado por 1 y le voy a sumar el delta 1 y el delta 1 es este ya tenemos esta partosita ya tenemos que el b el b es este b es este para que tenga consideraciones ahora el c el c se supone que es x2 pero con el x2 es igual a ya lo vamos a sacar un pico x2 aquí está ya permítanme en un instante un instante y un momento hago una pausa acá un momentico por favor gracias listo, entonces continuamos con el ejercicio entonces en que íbamos acá, estábamos en Excel y entonces el C es el mismo F2, entonces F de 2 de X2, en este caso F de X2 es 3.65, entonces que es el AC AC5, entonces voy a cambiarlo acá, AC5 entonces AC5 igual a AC5 entonces 3.65, listo, entonces teniendo estos valores el A, el B, el C, voy a hacer aquí el B, necesitamos ahora calcular eso es lo que vamos a mirar, eso es lo que necesitamos calcular, ¿qué? Necesitamos calcular esta el valor de CTRL-C y vamos a CTRL-C y me lo voy a llevar y vamos a calcular la partecita, aquí la tengo tengo acá, voy a dejarla aquí CTRL-V, vamos a calcular el X3, entonces el X3 acá el X3 sería igual a ¿quién? sería igual, entonces en este caso me dice que hay X2, entonces voy a ir a buscar igual a quién es X2 en este caso, pues me voy a subir por acá lo tengo en la tablita mi X2, o sea, el valor mayor del X0, X1, X2 es el valor que vamos a tener nosotros a calcular y va a ser igual esto le voy a sumar qué pena, le voy a sumar aquí voy a colocar un más muy lujo, le voy a sumar pero ahora lo coloco pero no porque vaya a quedar con algo voy a trazar una lineecita acá y vamos a colocar acá igual a menos dos veces a menos dos veces que multiplica el C pero como yo tengo el C multiplica el compositor que multiplica la C en este caso la C la voy a ponerla por acá la C era esto mismo pues lo va a coger esto va a lo mejor esto va a lo mejor y ahí quedó ya quedó la parte de arriba en la parte de abajo qué vamos a hacer vamos a colocar B en este caso voy a colocar así por ahora y va a la B y vamos a colocarlo igual lo vamos a dejar ya quedó igual le voy a sumar porque B es positivo voy a dejar positivo acá entonces lo voy a sumar pero qué le voy a sumar quítate 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 ¿qué le voy a sumar? le voy a sumar la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 va a C entonces ¿qué pasa? primero voy a mirar el discriminante por acá discriminante el discriminante es ese B al cuadrado menos 4 A C sobre 2 A entonces voy a mirar acá el B al cuadrado es este valor que me compuso B elevado al cuadrado menos 4 que multiplica a la A en este caso es el sistema que creo que la A es este valor multiplicado por C que en este caso es este valor y ya aquí yo para guiarme yo colocaría un condicional y diría lo siguiente un igual sí y entonces sí vamos a ver aquí dice coloque el valor verdadero y el valor falso si pasa alto entonces y este valor es mayor a 0 a 0 pues ¿qué haga? coloque pues va a colocar acá positivo y cualquier paréntesis cero comillas punto y coma de lo contrario coloque mi gatillo lo dejé con un formato diferente cero paréntesis y pink ya me quedó positivo aquí debiera también le podría dar formato para que me quedara con el color pero por ahora lo voy a hacer de otra forma y voy a utilizar aquí formato y voy a colocar aquí al iniciar nuevas entonces voy a colocar para que contenga que contenga que entre no que sea mayor que que sea mayor que mayor que 0 mayor que 0 y qué formato voy a utilizar pues que me coja el relleno y me lo vuelva de un color más color y me gusta el color verde y también que la fuente se vuelva negrito y como es negrito y se hace y se hace y queda positivo pero ahora también voy a dejar la regla que si al caso cuando la vamos a mirar acá condicional voy a hacer una nueva condición también voy a dejar aquí en la celda y ahora que sea menor igual a no menor menor que menor que 0 menor o igual que es en este caso mayor o igual no menor o igual que y voy a colocar el 0 entonces en este caso cambio el formato voy a colocar aquí también negrilla voy a colocar aquí un amarillo porque quiero que en el fondo la letra del recuadro sea rojo entonces que me quede así y le voy a aceptar entonces ¿qué pasa? si yo copio este formato control C voy a ver si de punto control B acá me quedó negrita pero me faltó el color yo me estaba haciendo algo mal ah pero es que no me está definiendo TS entonces voy a colocar negrito donde me está valorando ahí pero ¿qué me está haciendo? es que esto es negativo aquí tenemos la que es verde vamos a ver acá esta condición porque la condición la estoy colocando en barra en barra en barra vamos a ver la que es verde sí entonces le voy a dar acá a ver qué es lo que me está valorando está valorando eso no es vital me dice que sea mayor pero ¿qué es el mayor? el valor de que tecla el mayor entonces el color que debiera cambiar voy a quitar la condición voy a quitar esta condición y voy a quitar esta condición ¿listo? la voy a quitar y voy a trabajar acá entonces la voy a trabajar acá y ¿para qué lo voy a hacer con ello? para que me quede algo aquí dice en el nuevo formato entonces en el nuevo formato voy a colocar que queda mayor 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 que cero mayor que cero formato acá verde afectar voy a colocar el tipo de fuente y ya inverso ¿sí? pero esto y ahora fin y ahora también voy a hacer voy a hacer voy a hacer aquí mismo que las que tenía que cambiar eran estas pues ahora voy a nueva regla pero voy a colocar aquí fin voy a colocar acá que sea menor o igual pero a cero a cero y entonces fin gris voy a colocar acá mi gris un color de colores de colores de colores amarillos y un fondo de colores de colores de colores rojos y el colores rojo afecta pues mire que ya me quedó entonces de cierta forma ¿sí? aquí puedo colocar bueno la misma condición pero pues digamos que ya sabiendo que si aquí me dio menos 5 menos 4 digamos se me pone negra y me cambia y me dice oiga ojo que es negativo ¿sí? es una ventaja pero por ahora voy a hacer z y acá voy a quitar esto porque no lo necesito y cambiarle el colores y el colores y el colores y el chaval no me lo quita porque tiene condición entonces voy a a chaval después le quito el colores ¿para qué hago esto? entonces digamos que es algo para guiarme simplemente para guiarme en términos de las operaciones y ya que el valor me dio positivo entonces ¿qué voy a hacer? si el valor me da positivo entonces voy a sacar la raíz abro el paréntesis y saco de esto profe y en el caso de que me dé negativo pues digamos que me hubiese dado negativo me hubiese dado menos 3 pues lo que había en este caso ya mirando ¿para qué me sirve que esté verde que esté rojo que me diga que es positivo que es negativo para que la raíz raíz abre paréntesis hay otra forma pero digamos que en este caso le coloco menos de negativo cierro paréntesis igual y entonces ya me quedó positivo y aquí coloco i ¿por qué voy a colocar ahí? i porque este es debe estar en si hubiese hecho la misma condición para esta cajita pues este valor debe ser imaginario ¿cierto? entonces debe ser imaginario entonces ya tendría un tratamiento diferente en este caso en este caso como me dio este valor ¿qué tendría que hacer yo? en este caso podría decir que el x3 control c control b ¿sí? más bueno así 1,5 aquí coloco un más 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 y aquí voy a hacer quítate papi eso es voy a hacer la sum la resta voy a colocar acá este de arriba igual este de arriba lo voy a dividir y voy a abrir un paréntesis este más este cero paréntesis 5 y como es positivo pues vamos a hacer el x3 va a ser igual a qué valor a este más digamos si todavía tenemos cálculo 0,68 oh esto 0,68 en este caso entonces pues es un valor que es una primera aproximación ¿cierto? una primera aproximación que me da con estos valores 0,68 2 voy a 0,68 pero qué ventaja tendría yo en este caso que si yo aquí arriba cambio 0,68 2 y corro esto entonces voy a irme con estos valores voy a llevar estos valores porque me los voy a llevar desde donde pero no los llevo para la siguiente iteración porque la idea es hacer las iteraciones 0,68 control c ahora control b control b voy a correr estos dos control c vamos a verlo para acá control b y 0,682 cuando hago esto pues me cambia el f de x2 y me empieza a cambiar cada cosa de forma tal que al fin la aproximación vamos a ver qué pasa por aquí uy me dio un horror qué horror vamos a ver que aquí me dio el discriminante me dio 0 uy 0 y vamos a ver qué falta para acá ah posiblemente ya se creo que me falta me falta el a el b el b todos esos porque como los calculé de aquí al lado después me tocaría tener todo esto en consideración porque no es eso voy a copiar desde c y voy a copiar hasta dónde hasta c control c me voy a mover por aquí porque el discriminante es que es discriminante negativo en la segunda parte entonces lo voy a poner acá control y sí vamos a ver control b ya lo tengo y entonces voy a cambiar acá ahora sí y a ver voy a mover estos dos control c voy a mover control b ¿por qué tuve que moverlo? porque coma 68 2 y listo porque no tenía los valores de h0 h1 el a el b el c si no los tenía entonces solamente no se me calculamos entonces miren que en este caso me dio positivo ¿sí? entonces ya me está dando el que el discriminante es positivo ya tengo una una condición ahí a analizar pues puedo volver a llenarme de esto porque en este caso me dio positivo entonces que hice yo cogí en esto el igualito ¿sí? acá ya no tengo que sumar ¿cuál es el que tengo que sumar? y este valor ¿cierto? entonces miren que aquí me dio 0.79 eso es un casi 0.7 entonces démonos cuenta un casi 0.7 ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a ver voy a correr por aquí porque tengo el a p y c entonces voy a voy a moverme desde acá esto entonces miren que la iteración ya va hasta acá ¿sí? por aquí hasta control c no necesito la i tenga cuidado porque es ahí que metí por ahí la media que es porque estaba haciendo la aceleración de que tal fuera negativo ahora voy a mover el 0.78 y este es el 0.6 99 que tengamos en consideración voy a subir estos dos control c yo subo control b y aquí coma 6 6 entonces con este 1 y 2 0.6 6 99 cambio todo y el x3 me da 0.7 70 y moneditas entonces vuelve la burra arrepentida esa cosa como dice el dicho entonces ahora me voy por acá vuelve otra vez por aquí voy a llevarme todos estos control c y voy a llevar todos estos por acá me voy a pegar por aquí control b voy a moverme otra vez con el en la siguiente iteración entonces con esa me muevo acá control c lo subo control b ahora este que me dio este se supone que me dio que me dio el x3 anterior me dio 0 79 0 7 0 7 0 7 7 voy a hacer voy a hacer mi última ya que tengo acá si se dio cuenta yo ya estoy repitiendo iteraciones estoy repitiendo iteraciones demás pero ya no estoy viendo dónde están los control c control c voy a meterlo acá control b y entonces voy a subir otra vez estos dos lo subo control c voy a ponerlo acá control b y voy a ver el último x3 no este que está por acá sino el x 7 15 7 15 0 7 15 0 7 15 entonces coma 7 15 y gris entonces aquí me dio uy vamos a ver el x3 uy ya me sigue dando que me mantuvo voy a abrir un poquito aquí porque pues me aparece dígelo 109 para mí ya esto es parecido ya me parece generar una aproximación a un valor que esto 0 7 15 voy a mirar acá en el anterior generaba con esa aproximación entonces mira 0 7 15 4 24 0 7 15 4 24 0 7 15 ahora tenga cuidado porque mira que yo no he hecho estos cambios entonces este donde me lo traje da este donde me lo traje da de ahí entonces estamos bien ¿sí? entonces ahí vamos 0 7 2 24 ya quedaba este y mira este ya me está aproximando entonces que chévere es porque pues digamos que ya estoy haciendo mis iteraciones ahora que tendría que trabajar con imaginarios en algún momento sí pero pues depende de los puntos en este caso me estoy aproximando a la parte real ¿sí? me aproximé a la parte real y una muy buena aproximación yo aquí tenía una plantilla ¿sí? hice esta plantilla en donde había cogido valores estos valores 1 1 5 y 2 2 ¿sí? ¿sí? donde estoy por acá muy claro aquí 0 1 1 5 no sé qué aquí salió bien positivo ¿sí? con ese positivo verifique el error ¿qué es el error? el x3 menos el x2 dividido en x3 por 100 ¿sí? y ya el error me dio muy grande Santa María Madre de Dios ¿listo? entonces pero pues tengo que mejorar ese error entonces ¿qué hago? vuelvo y aplico entonces yo le hice de para abajo y me dio negativo mire lo que me pasó en este caso entonces empezó a moverse dentro de las raíces positivas y negativas entonces me dio negativa esta raíz entonces ¿qué hago? aquí es donde le comentaba yo a su merced que consideraba el sacar la raíz pero de su negativo para que me quedara positivo y dejaba ahí para recordar que esto es imaginaria que esto es imaginaria y entonces como esta sección es imaginaria debo multiplicar por su conjugado o sea por el mismo pero con signo negativo en este caso mire que es el mismo pero con signo negativo que tiene y de forma tal que aquí tendría que hacer ¿qué? para hallar el x3 pues coger el x2 que es este que es mi x2 ¿sí? para el caso que tenía hace un momento ¿sí? para este caso digamos es una iteración más adelante que tuve que hacer ¿sí? y hacer ¿qué? coger a este para hallar estas operaciones pues primero multiplicaba este por este y luego este por este haciendo distributivas entonces aquí me aparece ¿qué? pues multiplicado los dos primeros aquí me aparece ¿qué? multiplicado los dos segundos y como es más por menos me da menos en términos de y en la parte de abajo como tengo la suma de dos elementos por la resta de dos elementos debo acordarme que la suma por la diferencia la suma por la diferencia o sea a más b multiplicado por a menos b hace referencia a una diferencia de cuadrados a cuadrado menos b cuadrado por tanto ¿pero qué pasa en este caso? que entonces quedaría para mi ejercicio quedaría como 15,5 elevado al cuadrado menos voy a dejar 45,19 18 dejemos los 18 y elevado al cuadrado pero si hago eso me voy a ir a las operaciones de ellos entonces tendría que igual a 15,5 elevado al cuadrado elevado al cuadrado ya ahorita le resto ahorita le resto un gris y en este caso como tengo que elevar al cuadrado este valor elevar al cuadrado ese valor me implica hacer que coger el 45,18 lo voy a coger igual 45,18 43,35 aprovechemos que tenemos aquí el cel y elevarlo al cuadrado yo elevo al cuadrado y me da esto pero que sucede en este caso que la i también se eleva al cuadrado y al elevarse la i al cuadrado pues esto se vuelve negativo entonces me queda negativo si lo coloco negativo positivo entonces ahora sí negativo tengo que hacer que hacer la suma de estos dos valores porque este i al cuadrado se volvió negativo por negativo me da positivo por tanto estos dos valores que tengo yo acá debo sumarlos 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 dejémoslo así sumarlos sumarlos entonces cuando yo sumo eso pues no sé por qué me da esa partecita vamos a ver igual este valor más este valor voy a quitar esta carrilita papi y entonces miren los 1,281 1,281 que que hago ahora con esos valores que hago con esos dos valores debo coger esto dividido en esto y esto dividido en esto siendo esta parte imaginaria y esto como es real dividido en real me da real por tanto que hice yo en esta casilla cosí este valor y le sumé 2,360 dividido en 2,281 lo voy a hacer con la calculadora para eso la traje aquí los puedo tener una lo que hago sin pilas y entonces que hago voy a coger este valor y ese valor dice menos 2,28 que voy a sumar el 200 2,370 que divide el 2,281 1,954 y eso me da vamos a ver eso me da menos 1,245 8 menos 1,2 menos 1,246 aproximado ahora si divido esto entre esto que me da vamos a verlo entonces en este caso pagámoslo con la calculadora como para corroborar borro y entonces me queda 6,800 6,800 6,800 6,800 8,5 dividido en 2,2 8,1 9,5 4 igual 3,01 entonces de esta forma de esta forma nos quedó estos dos valores en donde voy a hallar la parte del error y si nos damos cuenta el error sería la parte real entonces este menos este dividido en este multiplicado por 100 aquí lo tengo ese menos este dividido en 100 dividido en el x3 multiplicado por 100 y de la parte imaginaria pues no se haría error porque como x2 x2 no tiene parte imaginaria pues sería este menos 0 dividido en este pues me daría este dividido en este me da 1 y 1% pues me daría el 100% de la parte imaginaria o sea hay un error muy grande todavía entonces este sería el número imaginario que tendríamos que meterlo aquí yo no lo he metido todavía porque tengo que considerarlo como tendría como tendría que considerarlo tendría que coger esta parte control igual este valor si y voy a tan 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 y menos acá que no se dice que menos y colocar este valor bien y abrir una casita para recordar que esto es control c imaginar control b y empezar con el trabajito que veníamos haciendo entonces esto ya es de cacharrear de trabajar de manipular pero pues es la partecita que a ustedes les corresponde bajo las operaciones de los números imaginarios yo les había hecho algunas operaciones en algún momento les comenté aquí mismo en la clase que si hubiese tenido que trabajar manipular un imaginario pues si lo voy a elevar a la 3 pues aquí hicimos el proceso en clase de elevarlo a la 3 y después como resultado nos dio esto luego si tocara multiplicarlo por 3 pues este valor lo multipliqué por 3 ¿cómo se hizo este elevado a la 3? este elevado a la 3 pues cogimos el x x3 elevado a la 2 pero en este caso el x3 creo que era este no 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 qué pena para que está el x2 mírenlo aquí entonces ¿qué voy a hacer? multiplicar este x2 que está aquí por el mismo pero mírenlo acá este multiplicado por este pero 2 por 2 me da 4 esto creo que es un número y vamos a ver si es que tiene más cifras decimales ¿no? no sé pues se supone que aquí tenía que multiplicar este por este este por este y este por este y empezar a hacer operaciones para que me diera el x al lado entonces ahí y esto lo hicimos en clase luego esto tendría que multiplicarlo por este que es el mismo x2 y este x2 y como resultado obtuvimos esta expresión que fue la multiplicación de estos dos y de estos dos que reducido y multiplicado reducido me daba esto que multiplicado por 3 que da 3 por pero si te diera a ser 21 entonces acá un x2 ah porque es que aquí tenemos que pena este es el x3 solo x3 pero aquí es 3 veces x2 y como x2 lo tenemos acá es por eso cuando yo le doy aquí pues me va a elevar me va a multiplicar por 3 las constantes los coeficientes del número imaginario del número complejo la parte real por 3 y ahora acá la parte imaginaria por 3 necesitaba x3 pues era el 2 y negativa entonces por eso miren que es este mismo valor 2 porque aquí dice menos x miren lo menos x es menos 2 menos 40 entonces este valor es negativo para que tengan consideración ya lo tenemos y el 7 que el 7 era el de acá entonces sumamos partes reales que son estas partes imaginarias que son estas y me quedó este valor miren que aquí sume la parte real sume la parte imaginaria y me quedo pues más por menos me haría menos este este sería mi nuevo x3 para este ejercicio que lo hicimos nosotros en clase bueno muchachos esto es lo que quería explicarles espero pues les sirva como elemento para estudiar nos estamos viendo nos estamos hablando se me cuidan por favor y dejamos hasta aquí esta sesión feliz día feliz tarde feliz noche no se van a conchullar hasta lo último esperar que a lo último les dejen copiar los ejercicios no se van a Gracias.